¿Espagueti? Espagueti Señor Weiss Fíjate que a pesar de que la jugada es buena para Yucatán hubo un error de comunicación Y El programa Y pues alguien no le entendió a Quincy Foster, creo que entendió robo de base Y por eso se fue en busca de la segunda colchoneta De no haberse barrido a Quincy Foster ya estaría en la tercera base Y eso es importante porque aquí todavía hay la posibilidad de una doble matanza Al estar a los hombres en las esquinas, pues no la habría, ¿no? Son esos detalles que de repente hay que tomar en cuenta Pero sí hubo un error de comunicación en esta jugada de los leones Roberto Pérez es quien da las indicaciones en el cajón de coach del lado de la tercera Hacia donde seguramente observó Quincy Foster Que bueno, pues se barrió Buscaba la segunda, salió el batazo a tierra de nadie Y quedaron dos hombres En primera y en segunda por parte del equipo de los leones Y huele Romero ya con la cuenta de una bola y un strike Buen ambiente en el Kukulcán en esta noche del 27 de agosto Hace un año Se dio a las inseriones Yucatán se coronó campeón Aquí un rodado mete el pitcher para segunda unado del pivote Para la inicial, la doble matanza Así que el error finalmente en la barrida de Foster Tuvo consecuencias Lo que pudo ser hombres en las esquinas Dos hombres con este rodado La doble matanza que cortó Heredia Tiró para segunda unada el pivote para Benjamín Gil Y la doble matanza que baja el telón del primer rollo Vinieron entonces cuatro Melenudo se conecta Un imparable No hay carrera A través de 13 TV Deportes En la pizarra Corona Toro con medida Sultanes gana 2 por 0 A los leones de Yucatán Hay una pausa Estamos de regreso Cuando la naturaleza Nos demuestra Lo pequeño que podemos ser Me tranquiliza saber Que lo que más quiero Está protegido Que hice la mejor elección Al impermeabilizar nuestro hogar Thermotec Protege lo que más quieres Primer turno Por los fanáticos que sí saben de béisbol TKP Patrocinador oficial Digo carpintero Ahora en todo fácil Su nueva administración te ofrece Los mejores precios del mercado Tenemos la entrega y el plazo de pago Que tú necesitas Tenemos tripline nacional importado MDF, aglomerado Panes ranurados Madera chinena Melamina Teposel Fiburacel Variedad de envolturas Marcos para puertas Accesorios para escalera Y más Visítanos Jardín de niños bilingües Mis años felices Ofrece la más alta calidad educativa Para sus hijos Contamos con clases de inglés Por computadora Aula A univers Automotriz y diésel Instrumentación y electrónica industrial Refrigeración y aire acondicionado Electricidad y embobinado de motores Soldaduría industrial Y bailería Inglés general Y técnico Informática computacional 2007 No se pierda este Su programa Clae 20 Primer programa policial Por la televisión Están goler el segundo Esto es muy Bravo 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 Bueno Y ahora hablemos de la fuga Yo, yo puedo hablar de la fuga Don Jorjito Que maravilla Ven Aprendan a un Alumno Talentoso de la música Talentoso y talentosísimo De la fuga de baja No, de la fuga del Chapo Guzmán Porque hay que ajustar Aquí los soldadores Un punto de 12 Duele, ¿no? Pues en teoría Debería doler Y bastante Pero aquí parece que no No hay repercusión Y la declaración Que hace el tólogo Algo que duela, chabana ¿Cómo dices? Algo que duela Sí, pues ¿cómo no va a doler Que te metan 12 en un punto? Digo, un punto de 12 ¿Va de doler? Ah, no, pero algo que duela Que le ponía no le duele nada A los del Tigre Oye, ya que estamos enlazados Allá a la comarca lagunera Déjame dar dos avisos importantes El primero El viernes anterior Estuvimos en el programa De Conclase Y quiero mandar Un afectuoso saludo A Fabiola Y también A El muchacho Paco Que fueron Extraordinariamente Llevando su programa De Conclase El viernes anterior Un saludo para ellos Y también me entero Que allá en Torreón Las emisoras de Multimedios La Caliente Y Estereo Hits Van a presentar Viva la radio En un espectáculo Sensacional En el parque De En el parque Revolución El miércoles A las Dos de la tarde Y las puertas Según me dicen Van a estar abiertas Desde la una de la tarde Así es que va a haber Una gran cantidad De artistas Interpretando temas Extraordinarios Para que el miércoles Para que el miércoles Ande Espagueti El señor En las esquinas En las esquinas Pues no la habría Son esos detalles Que de repente Hay que tomar en cuenta Pero si hubo un error De comunicación En esta jugada De los leones Roberto Pérez Es quien da las indicaciones En el cajón de Couch Del lado de la tercera Hacia donde Seguramente observó Quincy Foster Que bueno pues Se barrió Buscaba la segunda Salió el batazo A tierra de nadie Y quedaron dos hombres En primera y en segunda Por parte del equipo De los leones Y huele Romero Ya con la cuenta De una bola Y un extra Buen ambiente En el Cuculcán En esta noche Del 27 de agosto Hace Un año Se dio a las inseriones Yucatán Se coronó campeón Aquí un rodado Mete el pitcher Para segunda Un lado del pivote Para la inicial La doble matanza Así que el error Finalmente en la barrida De Foster Tuvo consecuencias Lo que pudo ser Hombres en las esquinas Dos hombres Con este rodado La doble matanza Que cortó Heredia Tiró para segunda Unar el pivote Para Benjamín Gil Y la doble matanza Que baja el telón Del primer rollo Vinieron entonces Cuatro Melenudo Se conecta Un imparable No hay carrera A través de 13 TV Deportes En la pizarra Corona Toro con medida Sultanes gana Dos por cero A los leones de Yucatán Hay una pausa Estamos de regreso Cuando la naturaleza Nos demuestra Lo pequeño Que podemos ser Me tranquiliza Saber Que lo que más quiero Está protegido Que hice la mejor elección Al impermeabilizar Nuestro hogar Thermotec Protege Lo que más quieres Primer turno Por los fanáticos Que sí saben De béisbol Tecate Patrocinador oficial Digo carpintero Ahora en todo fácil Su nueva administración Te ofrece los mejores precios Del mercado Tenemos la entrega Y el plazo de pago Que tú necesitas Tenemos tripline nacional Importado MDF Aglomerado Panes ranurados Madera chinena Melamina Reposel Fiburacel Variedad de molduras Marcos para puertas Accesorios para escalera Y más Visítanos Jardín de niños bilingüe Mis años felices Ofrece la más alta calidad Educativa para sus hijos Contamos con clases de inglés Por computadora Aula A universidad Automotriz y diésel Instrumentación y electrónica industrial Refrigeración y aire acondicionado Electricidad y embobinado de motores Soldaduría industrial Y pailería Inglés general y técnico Informática computacional 2007 No se pierda este Su programa clave 20 Primer programa policial Por la televisión No leeré el segundo Esto es muy Bravo 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 Bueno Y ahora hablemos de la fuga Yo, yo puedo hablar de la fuga Don Jorjito Que maravilla Ven Aprendan a un Alumno Talentoso de la música Talentoso y talentosísimo De la fuga de baja No, de la fuga del Chapo Guzmán Un punto de 12 Duele, ¿no? Pues en teoría Debería doler Y bastante Pero aquí parece que no No hay repercusión No pasa nada Y la declaración que hace el tólogo Ya Algo que duela, chabana ¿Cómo dices? Algo que duela Sí, pues ¿cómo no va a doler Que te metan 12 en un punto? Digo, un punto de 12 Nada de doler Ah, no, pero que duela Que le ponía no le duelen nada Los del Tigre Oye, ya que estamos enlazados Allá a la comarca lagunera Déjame dar dos avisos importantes El primero El viernes anterior Estuvimos en el programa De Conclase Y quiero mandar un afectuoso Saludo A Fabiola Y también A el muchacho Paco Que fueron extraordinariamente Llevando su programa De Conclase El viernes anterior Un saludo para ellos Y también me entero Que allá en Torreón Las emisoras de Multimedios La Caliente Y Estereo Hits Van a presentar Viva la radio En un espectáculo sensacional En el parque De En el parque Revolución El miércoles A las dos de la tarde Y las puertas Según me dicen Van a estar abiertas Desde la una de la tarde Así es que va a haber Una gran cantidad De artistas Interpretando temas Extraordinarios Para que el miércoles Amigos de Torreón No vayan a faltar A viva La radio De Multimedios De veras Les recomiendo A cada uno Primero de Castillo Alcántara Ayer Benjamín Un partido Linda En el concurso Señor Burgoy Ah bueno Trae su micrófono Aquí traigo yo Ya no estoy Pero yo quiero Hacerle una invitación A recta Para que ahora Haga un concurso De la reina De la salsa ¿Bailas muy bien salsa? No pero me sale Una bien rica Con tomate Cebolla No te juntes Con el Rufo Oigan Yo voy a pedir Que apoyen A Panini A Panini Pues claro ¿Por qué? Pues tengo intereses Ahí a TikTok Que te metes Bueno Este es el día jueves Entonces Dígame usted ¿A qué hora? Es a las 10 de la noche Este jueves Ah y también Tenemos una visita especial A ver dime Porque se supone que Supuestamente va a venir La reggae Entonces Todo está bien padre Hay una sorpresa También está abierta Pero no está aquí La reggae Yo soy la reina Del mundo El mundo mundial De la luna Ándale Oye Nomás Si te puedes apresurar Tantito Porque ahorita Tengo que viajar a Miami Porque me quiero ver Con Daddy Yankee Como estoy grabando mi disco Ah ya entendí Los compromisos Y todo eso Tiene una propuesta Pero la voy a pensar Ok muy bien Muy bien Me gusta esa sencillez Este Vamos a oír música Porque las queremos Ver bailar Música Que se oiga Conmigo Un aplauso para ella. ¿Cómo me ve, señora Rosales, esa descripción de lo que es ser reina? Pues ser reina, pues es... Lo explicó muy bien, ¿verdad? Lo explicó muy bien, sí. La entendí muy bien. Señora Rosales, nos trae casos muy interesantes esta noche. Pues casos interesantes y aparte quiero hacerles a todos una invitación, a todos aquellos que tienen unas casas antiguas o que en su casa sienten algo no normal y quieren que les conste y pues para que también a la gente le conste que soy real, las invito a que me llamen y yo acudiré a su casa, ¿verdad? A lo que sea, a lo que ellos... Vamos a escoger lógico entre varias personas, ¿verdad? Entre varias... O sea, que pueden hablar por teléfono. Que puedan hablar por teléfono y ya... En este instante hablan por teléfono, nos dicen cuál es, qué es lo que está sucediendo en su casa. Y con todo gusto. Usted lo analiza, va y hace un trabajo. Hago el trabajo grabado. Nosotros lo vamos a grabar para la televisión y mostrarlo al público. Para que les conste a la gente que es real que existe lo que uno o nosotros normales o mucha gente normal no lo ve. Muy bien. Ahora, dígame, ¿quiénes son las dos personas que nos acompañan? Bueno, estas personitas son una persona que acudió a mí, ¿verdad? Con su niña malita. No, este... Mucha gente dice son pagados, no son pagados. No, yo traigo testimonios reales que le puede costar a mucha gente porque mucha gente la vio. Y yo preferiría que sea ella personalmente la que lo diga. Que lo diga. Vamos a ver. Primero, ¿cómo se llama la señorita? Yo, Ana Tamae Gutiérrez. ¿Y la mamá? Gloria Gutiérrez. A ver, explíquenos. Yo acudí a la señora Rosales porque aparte de conocerla de trayectoria de muchos años, ella me ha curado a mis papás, mi mamá. Este, y ahora últimamente acudí a ella por cuestiones de salud de mi hija. Este, yo les quiero decir que ella no es producto de la televisión por acá, ella tiene años, la conozco yo de... Yo, en lo personal, tengo más de 20 años de conocerla. Cuéntenos algo. Cuestiones de mi hija. Este, ella traía... Cuando le dio una crisis convulsiva, perdió la noción 5 días. Este, en esos 5 días ella dormida... Estuvo fuera de sí. Fuera de sí. Este, no reconocía a nadie. Tenía que llevarla yo al baño, todas esas cosas. Este, empezó a tratármela ella. Este, y empezó... Yo acudí a su casa en la mañana, en la tarde. Mucha gente que va a consultar a su oficina, se dio cuenta de cómo venía a mi hija. Y ahora que la ven, dicen, no. Oiga, la señora Rosales, si saca adelante. Le digo, claro que sí. Le digo, yo les quiero decir que todo lo que ella hace es efectivo. Y es realidad, porque aquí está presente mi hija, ella ha cambiado muy bien. Inclusive en la escuela, va muy bien. Ahora, dígame, ¿qué es lo que tenía y qué fue lo que usted hizo? Para mí, para mí le puse una enfermedad porque si no hubo ningún tratamiento que la pudiera atender, acude conmigo, la atiendo, en 8 días la saco adelante, pues era algo puesto para ella. Vamos a ver, y hay gente que le tiene envidia. Aquí la enfermedad era para la mamá, la recogió la muchachita y estaba perdiendo la noción del tiempo. Bueno, lo que pasa es que lo que más nos duelen son los hijos. Exactamente. Cuando usted quiere lastimar a alguien, le da, ¿dónde le duele? Lo que más duele. ¿Y dónde le duele? Los hijos. Exactamente. Definitivamente. Entonces, el mal era para la señora y se lo hicieron a la niña. Se lo pusieron a la muchachita. Y entonces usted... Al extremo de que ella se desvestía toda, ella perdía la noción públicamente. Mucha gente la vio. ¿Y qué hace usted en ese momento? ¿Qué tipo de curación hace? ¿Qué proceso lleva? Es un proceso de que se hacen muñecos, se toca. Yo personalmente saco la enfermedad con mis propias manos. Se los he demostrado a la gente personalmente o a cualquier gente que se sienta enferma y acude a este programa. Yo las invito. Yo con las manos puedo hacer muchas cosas. Ustedes hacen muchas cosas. Pues sí, porque muchos dicen la baraja. No, no la baraja. Yo puedo leer la mano. Yo puedo leer los ojos. No, nada más la baraja. ¿Qué quieres, Chutas? ¿Para qué la quieres, Chutas? Para que peores vienes del carro. ¡No, Chutas! ¡Chutas, gracias, Chutas! ¡Chutas, gracias, Chutas! ¡No te quedas, no te quedas! Hasta luego, gracias. ¡Bye! ¡No te quedas, no te quedas! Ya ves, tan buena gente, Chutas. Enseñenle la del medio, papi Rí. ¡Ah, no, la del medio no! Es muy temprano todavía. No pasan de las 12. Sí, no, siempre son sensacionales nuestros amigos en la Comarca Lagunera. Te digo que el viernes estuvimos en el programa con clase y con nuestros amigos de Party Makers. Y no, extraordinarios los muchachos. Muy, muy bien. Próximamente. Gracias, Chutas. Chutas no se quiere ir, chabana. Amigos de Torreón. No, ya. Ya, Chutas, vete a dormir, Chutas, por favor. ¡Chutas! Bueno, vamos a lo que sigue. ¡A lo que me truje! ¡Se acabó el pastel, Chutas! Que nunca nos dijo quién iba a estar. A lo que sigue, a lo que sigue. Vamos a lo que sigue, por favor, muchachos. Porque tenemos muchas menciones y también vamos a comentarles sobre el pantallazo que inició precisamente el día de hoy y que estuvimos presentes con ellos. Pero antes, Chutas nos va a decir allá en Torreón quiénes van a estar en Viva la Radio. ¡Chutas! 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 ¡Hey! ¿Cómo te vayas, hombre? Ay, que duerma, hombre. ¿Quién va a estar en Viva la Radio, allá en Torreón, en el Parque Revolución? ¡Torreón, en el Parque Revolución! ¡Estoy en Revolución! ¡Pero quién va a estar! ¡Qué artistas! Yo te digo, Chutas, si no sabes, yo te digo, va a ir Balak. No sabes, yo te digo, va a ir Balak. Bueno, luego les platico de ese grupo Balak. Va a ir...